Porque es que es mi bebé, yo como voy a acabar con mi bebé, es que yo no entiendo porque hay gente que juzga sin saber, sin saber. Las seguidores de nuestro canal Suceso Famoso tenemos una noticia exclusiva sobre el caso Dylan Santiago. Por fin se sabe la verdad. Sabía que la mamá de Dylan no aguantó más, confiesa ser la culpable de su muerte y señala a su amante ser su cómplice. No podía seguir ocultando la verdad. Me consumía la culpa y el remordimiento, manifestó la madre del niño. Sí, admito mi culpa, pero no actué sola. Mi amante fue cómplice en todo esto. Quiero pedir perdón a todos aquellos que han sufrido a causa de mis acciones. Desde que el cuerpo del pequeño apareció en las redes, han surgido múltiples especulaciones que señalan a la madre como la principal sospechosa de su muerte. Desde el sábado en que lo adquirieron, apenas se han conocido detalles sobre esta tragedia. Sin embargo, el dolor por la pérdida se ve empeorado por la avalancha de críticas y mensajes en plataformas digitales dirigidos a Derly Rivas, quien junto a su novio han sido señalados. Las acusaciones se centran en su aparente falta de emotividad ante las cámaras. Los comentarios en redes sociales alimentan la paranoia. Incluso el padre de Dylan ha sugerido tener información sobre los motivos de la muerte. Lo único que sé es que quiero que se esclarezca este caso y que salga a la luz toda la verdad, declara. La verdad ha salido a la luz, pero las repercusiones apenas comienzan. ¿Qué le deparará el futuro a los involucrados en este caso? No se pierdan el próximo video, donde seguiremos investigando hasta llegar a la verdad completa. Considerando la situación de Derly Rivas y su familia, ¿qué acciones crees que podrían tomar para enfrentar las acusaciones y encontrar justicia para el pequeño Dylan? Te pedimos que nos apoyes con un me gusta y suscríbete, que subimos videos diariamente. Nos vemos en una próxima. ¡Gracias!